Si la solución de la trágica crisis venezolana pasara por una renuncia mía a la presidencia e incluso a mi diputaduría, dígame dónde tengo que firmar. ¿Ustedes saben de quién depende resolver la crisis venezolana? De Nicolás Maduro. Ojalá Nicolás Maduro renunciara. El diputado Henry Ramos Ayú fue el vocero y calificó como irresponsable la postura asumida por el ente electoral en diferir por cuarta vez el encuentro con la unidad democrática y posponerlo para el día jueves. Criticó el mecanismo empleado por el CNE para anular 10 rúbricas de dirigentes de la oposición por presentar supuestas irregularidades. Una comisión de diputados encabezada por nuestro primer vicepresidente Enrique Márquez se va a trasladar al Consejo Nacional Electoral a consignar el documento que la Asamblea Nacional aprobó el 24 pasado, donde se le exige al Consejo Nacional Electoral que fije claramente las reglas que no quiere fijar. La planilla la encabezo yo, Henry Ramos, mi cédula, Distrito Capital, mi firma y mi huella. Seguidamente, Enrique Márquez, primer vicepresidente, su cédula, Maracaibo, Estado Zulia, que es donde vota, su firma y su huella, Jesús Torrealba, su cédula, su firma y su huella, etcétera, etcétera. De esta planilla solamente estarían validados o legitimados para validar su firma los que votamos el Libertador. De acuerdo con esto, Enrique Márquez no puede validar su firma. Estas no son malandrerías, estos no son delitos, estos no son vagabunderías, de estas cínicas. Diez firmas invalidadas porque escribieron presidente del Consejo. Ningún mecanismo promovido en ninguna instancia nos hará ceder en el ejercicio de nuestro derecho constitucional de promover el referéndum revocatorio este mismo año y todas las demás exigencias que estamos haciendo ante un Estado que no respete el Estado de Derecho. Ramos informó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia prepara una nueva sentencia para extender el proceso de activación del referéndum revocatorio y hace alejar la consulta popular. Sobre el informe caso Venezuela presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para invocar la Carta Democrática, refirió. Nosotros hicimos una petición formal para que, de ser posible, se nos conceda un derecho de palabra para exponer ante la Organización de Estados Americanos, ante su Consejo Permanente, cuál es la situación venezolana. El mundo entero, el Vaticano, el G7, la Comunidad Europea, no hay quien no esté pendiente del caso de Venezuela porque es un caso terrible. Precisó que la Unidad Democrática no andaba en reuniones secretas con el gobierno en República Dominicana. Que no se hizo en un estadio, nunca este tipo de evento se hace de manera pública. Dependiendo de los resultados del encuentro sostenido con el ente electoral, la Unidad Democrática anunciará las nuevas acciones en defensa de la consulta popular.